Un total de 93.024 visitas registra el micrositio michoacancoronavirus.com diagonal nueva convivencia del gobierno del estado, en el que se encuentra disponible la información más actualizada sobre los protocolos del paso 2 de la nueva convivencia que se mantiene vigente en Michoacán derivado del comportamiento epidemiológico del COVID-19. En esta plataforma, diseñada especialmente para responder las dudas de los usuarios que pueden conocer los pasos a seguir a la nueva convivencia que fue implementada con el objetivo de lograr la reactivación económica del estado pero sin descuidar las medidas sanitarias. En los diferentes apartados del micrositio se ofrece información contextualizada acerca de la manera en que deben operar los negocios y las acciones de salud que se tienen contempladas para no propagar el virus. Informo para Red 113, Javier Magaña.